Estamos aquí en un nuevo live de League of Legends Season 6 y en este caso estamos en una partidita con... Joder, como va a ir a los pinpolletes... Estamos en una partidita con Riven en Tokio, bueno... ¿Trajiste a Riven como hace un par de semanas o así? Pues sí, pero no la traje con esta build, que esta build de verdad haceme caso que os va a molar... Que no miento... Esta build os va a molar gente porque... ¿A acordaros de la build que traje full tank con Yasuo? Y que metí a las hostias que eran insanas, pues no habéis visto la build full tank con Riven. Vais a flipar gente, o sea... Es que yo de verdad, cuando veo esto digo... Oye Río, cuando... Si Río no ve esto y se da cuenta y dice... Vamos a ser un campeón que a full tank, que está hecho por ir a B... Que me da tantas hostias, tiene que haber algún... Algún problema o alguna cosa, ¿sabéis? Así que bueno, jugamos contra Rize, en verdad es un porculo porque quería arrosarme la... La capa de fuego, sí... La llamaba a mí, pero no sé si se vea poder... Igual hasta me la arrosé o me pillo la MR más tarde o me pillo la pota... Porque... Porque hacerme caso que con eso... Como... Vamos a intentar matar a este tío... Cuando ya tenga algún ítem... Eh... Con Riven vamos a asustar a melee y parece que no, pero el doño es que empieza a meter con la llama de Bami bastante elevado. Lo que posiblemente haga es si puedo pillar la llama de Bami... Y lo más pronto posible pillar la pota Mercury... Y así pues... Eh... Así pues más o menos iremos tirando un poquitín. Si estáis pusheando mucho... Y estáis haciendo otra vez más o menos equilibrados... Os diría que os hubiese... Y podéis farmear bien, mejor dicho... Os diría que os hubiese la E... Para cuando os pegue. Pues si estáis metido a presión con este tío... Y voy a tener que estar... Farmeando como pueda... Pues... Pues... Bajo torres sobre todo... Pues entonces... Hoy he perdido la cumierda. Entonces... Eh... Subió la W... Pero así veis que me revienta lo que es la carita. Lleva a Ghost este tío... Así que si luego viene Makai... Y ya llevo algún ítem... Deberíamos de reventarle lo que es la cara. Mientras que no me mate... Y no me obligue a hacerme MR por cojones... No va a pasar nada. Me va a meter aquí el este... Deja de que me mueva tú. Es que... Es que vaya tela tú. Pero así este Rizzo no me gusta nada. Parece bastante... Que como... Joder tío... Como no lo juegues bien... En late puede ser bastante useless. O sea... Si no lo juegas bien... Lo del ulti... La verdad es que no me mola nada. O sea... Honestamente pensaba que... Iba a ser bastante más... Más cheto. Yo creo que todo el mundo lo pensaba también. Y no lo ha sido. O sea... Es un poco extraño. En algunos matchas... Te renta de arte la W. Segunda. Debe irnos a los tipos trajes que haga. Por eso ya los que juegan bien Riven lo entienden. Pero yo no lo entiendo. Porque yo sigo un puta... Oye... ¿Se ha ido a base? Sin más, por la lágrima. Ah, no. No sé. Se ha ido solo por un... Por un... Por un zafiro de estos temas. Vamos a pirar. No déjame, tío. No empieces ya, eh. Vale. Está tirando las habilidades como un enfermo. O sea, está fallando como el 50%. Porque está tirándola... En plan... A lo que va a acabar. A todo lo que se mueve. Voy a tener que pretermine. O sea, o sea... Así. Yo volvímos para que él. No sé cómo. No sé cómo. Porque me está puseando Jason Ray. No debería fallar ningún creep. Pero bueno, bueno. Yo firmo, yo firmo. O sea, no sé de qué me estoy quejando, la verdad. Lo que pasa es que este tío... Me va a andar mucho por el culo bajo torre. Mal poco se puede calentar, eh. Porque a la mínima me viene aquí... Joder, loco. El básico, tío. Sí, malísimo. Joder, sí, malísimo, tío. Pero tío. Pero estamos de risa. Que me estoy diciendo de... Del hombre este. Y dirá que estoy también farmeando todo esto, loco. Lo hago en la puta. Estoy hiper booster, gente. De la is boosted. Lo pongo un campeón. Sí, sí, sí. Si tú pingueas, pero esperate, compañero. Yo estoy un poquitín... Lo que es pasándolo mal. Ya, pero tienes que entrar tú. Yo no puedo entrar de cara, eh. Dale, dale, dale. Dale caña al compañero, tío. Ahí, sí, buceando. Esa es la buena, compañero. Vamos a guardar las habilidades. Y ya no, por culo. Vale, buena, 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 hombre, buena. Es que Rise es free kill. O sea, Rise, incluso con flash. Aún se esclava muy bien. Es free kill en top porque... Porque... La movilidad que tiene es nula. O sea, es cero. Directamente. WP. Voy a puse a otra oleada. ¿Quién tiene en la jungla? Un rengan. Puede ser que muera. No. Va a llegar a la torre. Así que me voy a pirar. Voy a pirar y... Es que en verdad quiero hacerme la llama a mi gente. Pero es que no me... Es que no tiene ningún sentido que me la haga, la verdad. Contra este tío. Pero me la voy a hacerme la sola. Me voy a pillar... Voy a hacer esto. Y si es que voy a hacer, voy a pillarme esto. Y luego me pido la pota. Voy a hacer un par de cosas. Estoy haciendo una... Cosa muy rara, pero... Espero que funcione. En mi mente deberían de funcionar. No me llega la Q. Si se me llega. En mi mente deberían de funcionar. Loco. Nada. No me llegaba. Si me pegaba al máximo se me iba ya la Q. Y bueno gente. De todos modos. Hostia tío. Que aburrido. Es que haces con una Riven Full Tank. Tenéis en la descripción... Os dejáis en la descripción un live con... Con la... Con la Riven Full AB. Que traje hace poco. Lo detalle manqué bastante. O sea no... No tiene mucha más historia. Yo soy un noob. Punto. No tonpedis eh gente. Que quiero irme tiempo a hacer la Wai. Por favor. Vamos a pusear todo esto. Ahora yo creo que ya si puedo empezar a darle... Darle candelita a este hombre eh. Yo creo que si. Yo creo que si. Este está a mi. Aquí está. Aquí está la amiga. A ver si me recupero el farmeo. He fallado muchos creeps. Aunque me ha medido mucha presión. He fallado muchísimos creeps. Con Riven Bajao Toro no tienes que fallar tanto ni de coña. Igual que he dicho que él lo estaba haciendo muy raro. Yo también lo estaba haciendo muy raro. Voy a intentar pegarla aquí un poquitín. Ahí estamos. Mira. Mira. Yo voy la maestría esta de la Fuerza de Sedades. No. La tenaza esta. O como se llame. Que ya veis que está bastante bastante interesante. Voy a seguir tradeándole. Vamos a pegar un poquitín. Lo más que con el escudo. El trade se me queda raro. Vale. Está finido su hermana. Yo creo que en el siguiente combo. Si me tiro con ulti lo mato. De hecho me voy a tirar con ulti ahora. Cuando coja el level 7. Si lo cojo antes que él. Que no creo que pase. Nada. Me va a matar. Vamos. Uff. No es más. No es más loco. No es más loco. Mierda. Es posible que re... Hostias. Me lo había tragado. Es posible que rengar venga. No. Vale. Está ahí. Lo hemos visto. Real si es posible que venga. Y nos vamos. Vale. Nos hemos llevado a kill. Word. Ya veis que daño nos falta gente. Los escalados de Riven son muy... Mira. 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 ¿Qué haces ahí compañero? Vamos a pillar las botitas. A lo mejor me hago mucho un mazo helado gente. Porque. Es que he probado una build. O sea. Es muy buena gente la build que. Que he probado. Ya he amazelado que es un hito un poco más agresivo. Pero van así. O sea. Es casi la misma build que con Yasuo. Ya viste que mazo helado. No da excesivo daño. Y la utilidad que da. Es acojonante. Ya sabéis que con la E podéis resetear habilidad. Por así decirlo. O sea. Cancelar si tiráis la E más la habilidad. Eh. Si siempre tiro el jugador. O como podéis ver. Es como si hiciese una sola animación. Por así decirlo. Y. Y eso. Es una. Una. Una base muy importante para jugar bien. Riven. Pero. Muy importante. Cuidado que ahora ya se puede tirar encima. Me voy a dar la E segunda. Vale. Aunque puedo matar. Me voy a dar la E. Porque nos va a aumentar el escudo. Y tal. La pesca. Y eso. Yo creo que a larga va a venir bien también. No corras. No corras tío. Ahí. Lo curamos un poquitín. Seguimos pegando. Seguimos pegando. Aunque no haya BD. Pues. Debería ganarte básico. Si no hay minions. Claro. Cuidado con el Rengar. Que no sabemos dónde está. No sabemos nada. Ven. 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 Uwa. Uy va. Estoy poco muerto. Estoy muerto. Uff. Que buena loco. Next level Rengar. Ala. ¿Y eso? Que cojones. ¿Por qué no me ha cancelado el pack? No tengo. No entiendo. Vale. Vamos a ir ahora sea por esto. Vamos a pillar. Venga. Vamos a pillar más MR. Una poti. Y. Pepe. No sé por qué se me ha cancelado el pack. La verdad. Digo. Como estoy yendo por aquí Rengar no estoy muerto. ¿Sabes? ¿Qué va? Espérate, espérate, espérate. Que se va a poner aquí un poquitín tontito. ¿Verdad? Ven. Ah, no. Hace falta el ulti. Creo yo. Una rivalidad que tiene. Que está tirando TP. No puedes confiarte así. Compañero. Tío. No me doy cuenta de historias. No me doy cuenta de historias. Por ahí. Hay un ping. Ahora lo quitaré. Tengo que comprarme un ping para Rengar. Porque como se... Seguro que vendrá con el ulti. Activa. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Estoy recuperando un poquitín el farmeo. No mucho. Pero estoy recuperándolo. La verdad es que en el... Este parche, no el anterior. Creo. Pusieron que los ping daban experiencia. Si no me equivoco. Míralo. Y eso... Está... Está gracioso, la verdad. ¿Quién lleva aquí el de su equipo? Vale. Varus y dos Rengar. Cuidado con el Rengar, eh. Pero a nosotros no nos hace guansos de ese hombre. Voy a pusear con Riven. Es muy fácil hacer esos campamentos de la jungla. Así que como me ok. Está por ahí abajo. Voy a pusear. Ahora cuando pueda. Y me voy a hacer campamentos. Vuelvo cuando él ya está puseada. Y ya está. Yo voy a pusear esto. Déjame que puse, tío. Pero tampoco te voy a hacer. Te da mucha fe. Es que si este tío hubiese tirado la habilidad con cabeza. Cuando me está tradeando. Yo creo que me la podría habilitar muchísimo. Pero como está haciendo los rollos de las Wackbar sin intensar. Pues. Yo creo que el Rostro Espiritual me va a venir mejor que el Banshee. Aunque no tengamos curaciones. Es que el Rostro Espiritual. Con el CR que no te hay todo. Con Riven, el CDR. Con Riven, el CDR. Es... Es oro, chaval. ¿Sabes? Puto oro. Ya sabéis como va la cosa. Vale, voy a hacerme el Cangrejete. Ahora estoy jugando con poco más de cabeza. Pero vamos, porque lo he puseado también. Vamos a hacer esto. Vale. Uy, el R. Es que no voy a matarlo. Con su salto. Si yo tuviese mi R. All Flash y me tiraba. Vale, está bueno ese tonzo de más. A ver, para dónde salta. Va, va a saltar el muro y se acaba la lotería. Qué pena. ¿Me dio experiencia de qué? Ah, vale. De la línea. Digo, es que de repente ha muerto yo a alguien. Digo, ¿qué cojones? Aquí también es este hombre. Vale. Seguimos puseando gente. Ya voy a empezar a ramear. Lo malo es que no tengo los boosts que tendría con Raid normal. Ahí seguramente ese tío está muerto. Incluso con el ulti lo habría matado, yo creo. Cuidado, cuidado, cuidado con ese hombre. Voy a pusear y me piro a ayudar por ahí. Yo también quiero fiesta, coño. Está todo el mundo aquí de fiesta, me oye. Oye, pero dejad de tompear, tío. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas que no haces ilusión. Con Riven los traeros bojoteros puede ser muy fácil. Porque con la E te tanqueas un tiro, un torretazo entero. Voy a tirar esta torre gente a ver si puedo, tío. Con Riven uno de los principales errores en línea. Que es por lo que mucha gente pierde la línea con Riven. Y no deberías de perderla. Es que tira la Q como enferma. En plan, va, 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 a porrear la Q. Y la Q tienes que tirar Q. Tira la Q. Pega básico, tira la Q. Pega básico, tira la Q. Pega básico. Porque si te fijas. La habilidad de Riven carga en su espada. Por lo que el ataque básico inflige 35% de daño de diseño al físico. La espada de Riven por gasa está tres veces. Con lo cual, cargas las tres veces la espada de Riven. Y... Y de ese modo. Vas a hacer más daño, gente. O sea, es que eso es así, ¿sabes? Entonces, a la torreta no se aplica. Yo creo que no. No, la torre no se aplica. Pero contra la people, sí. Por favor, no muráis más gente, en serio. Que quiero por lo menos ser la build. Más chocas. A ver, quiero ser una build. La gente enseguida. Venga, pongo títulos mini con la llamita. Que bien que vamos quemando esta torre que hay aquí. Y es que los escalados de Riven son estúpidos, tira. O sea, esto se puede hacer con capiones que tienen muy buenos escalados. Por ejemplo, con Vayne también se puede. El problema que le pide a mi es que... Me necesita un poco de ataque speed. Y me cuesta, me cuesta enfocarlo. Pero así también se puede. Oye, me ha concedido el pack, ¿verdad? Oye, déjame, tío. No me mata. Me ha chaseado, pero no me mata. No muráis más, por favor, eh. Loco, tío. Pero por favor, gente. Os voy a reportar, os lo juro, eh. Por trolear y no dejarme esa la build. Vale, ya tenemos el rostro. Tenemos TP. Y a ver si puedo enseñaros lo que pega esto. Esta build, ya os digo siempre. La hago para toda esa gente que le gusta mucho un campeón y no sabe cómo orientarla. Ah, vale, que era. No sabe cómo orientarlo cuando, yo que sé, tiene un equipo full AD y no tiene ningún tanque y demás. Pues con esta build podéis apañaros. La Riven, quizás, me haría... Me haría... La llama de Fami iría a por el mazo helado. Porque, yo que sé, la de Yasushi está muy bien. Pero la de Riven, como el otro, tío, si te pongo por delante, te va a costar la vida pillarlo. Luego vas a aguantar un montazo y vas a meter otro rol. Ahora después de esto vamos a ir a por el mazo helado, si me da tiempo. Si no, te vas a surrender, vamos. Y yo me iría aquí, eh. Que fiesta lo huevo de pusear como un enfermo sin hacer nada, tío. Vas por culo a la línea mil veces, vamos. ¿Qué va viendo su equipo? Tres, tres, dos, cinco, tres... Vale, lo que es nadie. Sobre todo estos dos van muy fuera. Igual no tienen surrender, depende. Sí, sí lo van a tirar, sí. Para que nos vamos a engañar. Es que no tienen daño, tío. Bueno, mira el bardete, como trollea. Bueno, ya, tengo flash. Voy a intentar pillar a alguien. Si me queráis saltar alguna cosa con... Uy, me estuneo. Con la E os pegáis al muro, a lo que queráis. Y ya saltáis con la última Q. Luego comenté en el otro vídeo, que lo explico mejor, es que cuando tenemos el cap de CDR, la Q... Eh... Hola. Hostia, tío, de verdad. No voy a la puta. No quiero decir a la R porque se sabe que estaba muerto. La Q cuando tenemos el cap de CDR, si la apuramos, es como un CD interno, por así decirlo. Aparte CD de la probabilidad. Vamos a tener la Q todo el rato. Luego lo intentaré explicar, pero no creo que me llegue. En el otro vídeo lo dejé explicado, así que lo voy a dejar en la descripción. Lo voy a dejar en la descripción así, pero ahora es más mejor. ¿A ver si puedo pillar a este hombre, compañero? Siempre llevas cargada la tercera Q. Es lo que es el salto con el stun. Ah, mira, la MF que no quita, ¿sabes? Ven. Buah, chaval. Hasta luego. Voy a ir a por alguien, tío. Vale. Uy, si estuviese la le voy a pusear, tío. Me hubiera tirado con el flash. Donde está la mierda. Vale. Hostia, cuidado, 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 loco. Venga, hasta luego. Va. Me cago en la puta, ya. Me piro. Venga, hasta luego, gente. Qué broma, qué broma, qué broma, qué broma. Qué broma, loco. Qué broma, loco. Si hubiese tirado antes, a lo mejor la podríamos haber liado. Porque no me había acordado del exhaust, chera. Le ha pedido un exhaust ahí al Rengar, que se lo ha explicado, pero vamos. Un ratito rápido. Y además fácil, se lo ha explicado. Vamos aquí, que pin, que pan. Vale. Vamos a pase. La verdad que hay esto. Vamos a pasear ya por el mazo helado. Las botas de CR son muy buenas con Riven, muy buenas. Pero con esta build vamos a llegar al cap. Vamos a ir ahora por el mazo helado. Lo vamos a comprar. Llevamos 10 de CR con el mazo helado. Luego, casi seguro. Ahí con el mazo helado, con Rester Espiritual. Casi seguro que vamos a pillar un... ¿Cómo se llama? Un guantelete. Un guantelete de verdad. O sea, es un ítem hiperdefensivo que lo que... O sea, lo que puede quitar un ítem tan defensivo es tuyo. O sea, hacerme caso que es la hostia. Y por último, pues, 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 pues... No es... La otra vez no me ha caído la build. Entonces, no sé... Cuando puedo pillar, para mí pillar algo también que me dé CDR. Ya pensaré el que. Bueno, vengo aquí a pegarme a hostias. Con que me da falta. Pilla, 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 pilla people. Pilla people aquí. Pilla people aquí. Pilla people aquí. Pilla people. Pilla people. Pilla people popi. Pupi, pepe, popo. Mierda, tío. Otra vez que me estoy tirando la Q. Es que quiero de verdad enseñaros lo que puedo quitar esto, tío. Así me puedo pegar con alguien, macho. No voy a poder. Uy, ese top lane, tío. Tenía que haberme lo farmeado. Me cago en todo lo cagable. Voy a tirar este pelu, lo juro. Es que hay una alea muy grande ahí. Muy grande. Demasiado oro. Esto ya está. Pusimos un par de oleaditas. Y vamos tirando. Voy a ir a por el mazo. Y luego iríamos a por el guantelete, ¿vale? Va, tiene que ser que complica la partida, chavales. Nada, no creo. Yo creo que la surrender es como una catedral. Vale. El macete. Digamos esto que nos va a dar más vida. Y esto. Venga. Vamos, 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 que tú puedes, Baru, tú puedes. Vaya, 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 chico. 5 mil, 5 mil. Ahora, como se tire, como aparezca por ahí, el gunplan los va a reventar a todos. Está donde había, ese está muerto ya. No, por ahí, no, loco. Sí, sí, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para aquí. No hubo una idea. No lo mates, eh. No te ocurra. No lo mates, eh. Loco, tío. Pero, tío. Cago en todo. Vale, no quiero ir a gastar el ulti y al final lo ves de cruzar. Ven aquí, compañero. Hola. ¿Qué haces, tío? Está flipado un poco, ¿no? Lo veo un poquitín, vamos. Al final tengo que... Vamos, coño. Hostia, ya. Ven aquí tú a mí. Recordad que la E, el escudo que no te ha escala con la D, ¿vale? Entonces, pues, Riven con la D siempre ha sido aguantar bastante. Porque el escudo empieza a... Empieza a dar un escudo cuanto menos interesante. Vamos a subir esto. Es muy fácil tratar los muros, eh. Con que... Con que os peguéis con la E. O sea, tirad la E siempre al muro y ya está. Y el último, este, la Q. Y hacerme caso que... Que llegáis. Ah, y bueno. No sé a los alcances de la animación de los campamentos. Pero bueno, eso no sé en otro video también. Es que otro video me voy a tiempo a explicar más cosas, la verdad. Espérate, que voy, que voy, que voy. Mierda. Veis eso por no pegarme bien con la E. Así que con que tire la E ya es suficiente. Nada, aquí va a caer el sur. Cae el sur, loco. Píralo, píralo, píralo. Loco, pero no me voy a existencia. ¿Qué me estás contando, tío? A la capo, púrgola. Déjame que me vaya. Oh my god. Hostia. ¿Qué viene el otro? ¿Qué viene el otro? ¿Me los tuneáis yo o yo me meto? Dale, dale, dale. A la capo, púrgola. A la capo, púrgola. A la capo, púrgola. A la capo, púrgola. Es que daño de nerf tiene, gente. Es que los escalados son muy... Esto lo salto, tío. Coño, me lo he saltado porque lo han dado al macho. Los escalados... O sea, el daño que pillamos... Ah, sí. Y si me pudiese hacer guantelete, fliparíais, gente. Fliparíais. Si me da tiempo a hacerlo, vais a flipar. Porque ten en cuenta que es perma slow del mazo y el daño que hacemos con el guantelete. O sea, es muy hardcore esto. Ya sé que esto no da maná, lo sé, lo sé, gente. Lo sé que la gente luego me dice... Oye, hace esto sin maná. Lo hago por la pasiva que tiene. No lo hago por el maná. Lo hago por la pasiva que tiene. No te acceder. O sea, me da igual tener esto de maná. O sea, yo qué sé. Me da igual gastarme... 1050 por 250 de maná. Para lo que luego va a notar la gente. Haced mal caso que... Que como me acabe esto, pueda morar mucho. Una. A ver. Pues también me voy a hacer mientras por aquí la jungla, gente. Solo he pasado bien ahí. Pero es como viene la MF a quitarme esto. Como va a ir ya la MF, que loco. Como va a ir ya. No, no soy tan tonto de creérselo. He dicho, si va muy bien podéis ponerle la W de segundas. Quiero seguir farmeando por eso. Porque quiero a ver si me dice tiempo. En el momento no te han tirado en su render. Un tieste, güey. Hola. No voy a ir, tío. Hola, tío. Ya me ha tirado la Q, ¿no? Ahora otra vez. Buah, y les hago y todo, tío. Pero que sirve en full tank. ¿Qué me estás contando, niña? ¿Dónde es que voy el rojo? El rojo mete unas toñas buenas. La boquita. Basta, se yi. No, no yi, please. Entro, 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 entro. Entro, entro, entro. Hostia. Te ha liado un poco, ¿no? No me ha dado tiempo a cargar. Te voy a quejarme cargar la Q y esas cosas. Esto es bonito. Una. Dos. Bueno. No era así, pero bueno. No iba. ¡Oh! ¿Cómo me revientan, tú? Pega, loco. Pero pega, loco. Pero pega, loco. Tú me mates, tú. Vamos, perfecto. No, no, ya lo ha salvado. O sea, la ha liado, pero no lo ha salvado. Bueno, también me pierdo fácil. Uf, no queda nada de esto, gente. Tirar esto, a retirar algo. Si es que hemos tirado todo. Va, 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 a tirar. ¿Qué más van a tirar, loco? Qué pena, tío. Qué bueno, no quiere saltar al bardo, loco. Me ha dado pena irla. Ahora vas a morir como campeón. Está en tilt, ¿no? Me han dicho, vamos. No, por culo. Dale, 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 dale. Entra, entra, entra. Vaya, vaya de la partida. Bueno, gente. Eso sobre todo, ya he visto una build alternativa con Riven. Esta es un poquitín más troll que la tema, la verdad. La de Azul está muy, muy bien. Pero con Riven, es que es tan buena de Fuladek que, en fin. Os dejo el link de Riven Fuladek en la descripción. Y ahí enseño un par de cosillas más, la verdad. Y bueno, pues si os he molado el tipo de build, decídmela que tengo bastantes, bastantes en mente. Y algunos son bastante graciosos. Así que nada, gente. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un saludo, invocadores.